Música Hola, hola mis amores, bienvenidos a Cocinando con Amor El dia de ahora les voy a hacer unos camarones rancheros Y en este momento les voy a mostrar los ingredientes Que es la mantequilla, la cebolla, jitomate, tomate, pimienta, consome, ajo granulado Chiles de arbol y los camarones En este momento les voy a mostrar como es que vamos a picar todo para ponerlo en una cazuela Ahora en este momento vamos a picar la cebolla Música Aquí los vamos a poner mientras que picamos todo lo demás Música Vamos con nuestros jitomates Música Ahora seguimos con nuestros tomates Música Música Tomate es lo que mas me encanta de esta receta Porque le da un sabor como ácido Como si tuviera un poco de limón Y eso es lo que le da un sabor muy riquísimo Música Ahora aquí lo que vamos a hacer es ponerlo en nuestra cazuela Música Para mostrarles como es lo que los ingredientes que los vamos a utilizar primero Música Y ahorita les voy a mostrar Música Aquí en este momento vamos a poner todos los ingredientes en esta cazuela Música Que es la mantequilla Música Aquí esperamos un poco a que se redita Música 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 Ponemos nuestro ajo Música La pimienta Música El consomé Música Aquí ponemos nuestra verdura Música Que es el tomate, el jitomate y la cebolla Música Música Y le movemos, lo movemos hasta que esté todo bien bien mezclado Música Y dejarlo que se cocine un poco Música Para poderle poner nuestros camarones Aquí esperamos un poquito a que se doren Aquí esperamos un poquito Música Para poder poner nuestros camarones y ponerle un poco de sal Le pongo muy poquita sal Porque como siempre les digo que uso el consomé Y el consomé tiene mucha sal Por eso se utiliza muy, muy poquita sal Simplemente se haría como por tres minutos Que esté bien, bien suavecito lo que es el jitomate, el tomate Música Música Los chiles pues ya se agonizaron un poco Porque son los primeros que se ponen para que se Se pongan tostaditos Música Aquí en este momento le vamos a poner los camarones Música Aquí lo que hacemos lo sumergimos un poquito en las Música Los vegetales Y ya Esperamos unos minutitos para que se cocinen Música Que queden súper tiernitos, que no queden muy cocidos Como pueden ver que es bonito se miran Así como se miran, así saben, saben riquísimos Y aquí le ponemos un poquito de sal Música A esta receta no les recomiendo que le pongan tapadera Porque se les ponen muy, muy aguanosos, mucha agua Y así destapados les quedan muy, muy ricos Música Como pueden ver ya van quedando nuestros camarones rancheros Podemos acompañar con arroz blanco, arroz rojo, arroz amarillo Música A nosotros nos encantan más con arroz blanco Que es como que lo vamos a utilizar el día de ahora Música El gusto de ustedes como quieran usar de sal Música Hay personas que a mi me encanta lo salado Música Hay personas que utilizan muy poquita sal Música Eso ya depende de ustedes, del gusto de cada persona Música Como pueden ver aquí nuestros camarones rancheros ya están listos Música Ahora les voy a mostrar como es que queda en nuestro plato Música Aquí hacemos una camita de arroz en nuestro plato Música Música Ya servimos nuestros camarones aquí arriba Música Música Aquí como pueden ver nuestro platillo como nos quedó Estos son los camarones rancheros con arroz blanco y su jitomate Se los recomiendo queda muy riquísimo En este momento vamos a cargarlos como es que nos quedaron Música Música Están deliciosos Música 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 Aquí les dejo una receta más Muchísimas gracias por las personas que se suscribieron a mi canal Música Espero y les guste Y lo hagan en su casa, muchísimas gracias Música 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 Música